Tras la denuncia de falsificación de órdenes de compra de medicamentos, la Fiscalía intervino en la Dirección de Insumos del Ministerio de Salud. Las irregularidades comprometen alrededor de 500 millones de dólares el dinero estatal. La denuncia penal por irregularidades en la compra de medicamentos se oficializó este martes en el Ministerio Público. La Fiscalía Victoria Acuña se constituyó en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud para incautar documentos y equipos informáticos. Las nuevas autoridades encontraron este lunes que dos funcionarios que incluso ya estaban cesados de sus funciones falsificaban los documentos, pero de acuerdo al director jurídico Freddy López estarían involucradas entre 5 y 7 personas. Esta denuncia además coincide con el hallazgo de unas 10 toneladas de medicamentos e insumos vencidos.